A poco más de un mes de haber salido de la casa de gran hermano, Julieta Julieta Pollo y Luca Bardelli se conocieron en el reality show más famoso de la televisión argentina, Gran Hermano. Desde entonces, la pareja ha sido el centro de atención en los medios de comunicación y en las redes sociales, y muchos han seguido de cerca su relación. Sin embargo, los últimos acontecimientos han dejado en duda el futuro de la relación entre ambos. Julieta ha confesado públicamente que la situación con su novio es difícil y que están atravesando una crisis. La joven explicó en una entrevista para Cortá por lo sano que había decidido quedarse en su casa junto a su familia y sus perros. «Quiero que estén al lado mío y me aconsejen, por eso quiero estar en mi casa», comentó. Cuando la panelista Vicky Cipolitakis le preguntó sobre su relación con Luca, Julieta respondió, «Bien, bien, pero es difícil porque no nos estamos viendo mucho». Este comentario ha encendido las alarmas en los medios y en las redes sociales, y muchos se preguntan si la pareja está atravesando una crisis. Aunque Julieta no quiso dar muchos detalles, sus palabras han generado una gran expectativa y han abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. La relación de Julieta y Luca ha sido siempre muy mediática, y muchos han seguido de cerca sus altibajos. Desde que salieron del reality, la pareja ha tenido que lidiar con la fama y con la presión mediática, lo que ha puesto a prueba su relación en varias ocasiones. Aunque han tratado de mantener un perfil bajo en los últimos tiempos, los rumores de crisis han vuelto a aparecer y han generado una gran incertidumbre en los seguidores de la pareja. Es difícil saber cuál será el futuro de la relación entre Julieta y Luca, pero lo cierto es que la joven ha dejado claro que la situación es complicada y que están atravesando una crisis. Ahora solo queda esperar y ver cómo evoluciona esta historia de amor que ha mantenido a muchos en vilo en los últimos tiempos. ...vivencia con el chico, porque acá cuando viniste tenías una cosa del noviazgo, de que capaz que me voy a vivir, que no. Ya está, vamos a vivir juntos o no con el novio. A ver. Malukita. A do. Ahora estoy en mi casita, quiero estar en mi casa, con mis perros, con mi familia, que estén al lado mío y que me aconsejen, así que por ahora me voy a quedar en mi casa. ¿Y la relación cómo viene? Bien, 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 bien. Y es difícil porque no nos estamos viendo mucho. Ay, me tiene la llaga que es ubicada, yo. ¡Pregúntate! ¡Qué es lo que está ahora!